qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el equipo force india bueno como ustedes saben force india tiene a partir de este nuevo año 2015 un nuevo patrocinador será la marca mexicana de tequila jose cuervo así es jose cuervo es la el nuevo patrocinador el nuevo auspiciador de el equipo force india este año recordemos que esta es una marca líder en venta de tequila en méxico y en el mundo y como ustedes saben va a auspiciar este año a partir de este año al equipo force india debido a qué como sabemos sergio pérez sergio checo pérez está como piloto titular de del equipo indio y bueno todos sabemos que force india se está preparando actualmente para su presentación en méxico y y todos sabemos que además la fórmula 1 este año regresa a méxico así que felicitaciones a force india por firmar este nuevo pacto de patrocinio bueno eso ha sido todo no tengo nada más que decir adiós soy tefe coyote f1 cambie fuera